He venido este día A entregarte mi canto Virgencita querida De San Juan de los lados Virgencita divina Virgen milagrosa Hoy solo estoy cantando Y es en honor a ti Solo puedo decirte Que bendita seas siempre Y decirte mil gracias Porque tú me proteges Mi Virgencita buena Eres pura bondad Y el que pueda cantarte Esa es mi felicidad Hoy la corona más bella Esa es para ti El ramo más hermoso De perfumados nardos Y lindas albis Las rosas marrojas Y blancos azares Adornan tus altares Mi Virgencita buena Virgencita querida Virgencita patrilla Providencita querida Música Gracias por ver el video. Solo puedo decirte que bendita seas siempre y decirte mil gracias porque tú me proteges. Mi virgencita buena eres pura bondad y el que pueda cantarte esa es mi felicidad. Hoy la corona más bella esa es para ti. El ramo más hermoso de perfumados tardos y lindas alegrías. Las rosas más rojas y blancos azares adornan los altares. Mi virgencita buena, virgencita querida, virgena María.